¿Qué pasa, YouTube? Nuevo vídeo, nuevas cosas, nueva charla no desde la mesa, sino desde el PC, con la estantería detrás y preparándonos para lo que está por venir, ¿vale? ¿Qué está por venir? Essen, todos los años en nuestro medio, en nuestros directos, es el foco de importancia y es una de las cosas de las que más hablamos. ¿Qué juegos son mejores? ¿Qué es lo que va a venir que es interesante? Etc, 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 un montón de cosas. Pero, pero, claro, hablar de los juegos por adelantado no siempre tiene un fruto acertado, ¿no? No somos Nostradamus y caemos siempre en acierto. Nuestro propio hype, por lo menos el mío, nos termina llevando a hacer listados con un montón de cosas, juegos ligeros, expansiones, rarezas y un montón de cosas de las que hablar, pero, ¿qué pasa con ellas al año siguiente? ¿Qué pasa con ellas? Pues normalmente algunos están en el Olimpo lúdico, otros están en lo más hondo del pozo y hundiéndose en el lodo porque nadie se acuerda de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio crítico o reírnos de nuestro yo del año pasado y ver cuántos juegos del 2023, de los que salieron en mi listado de ESEN, llegaron a ser probados, funcionaron bien, funcionaron mal, cuáles nos hemos ido saltando, cuáles se han publicado en español y han funcionado de una manera importante, cuáles son mis favoritos. Vamos a pasar por cinco listados que vais a ver este año, que va a ser el listado de expansiones, el listado de rarezas, juegos ligeros, juegos medios y juegos pesados. Y vamos a ver de todos estos, pues cuánto sigo apreciando o queriendo que estén en mi ludoteca. No todos los que no estén en mi ludoteca o los que no quiera que estén en mi ludoteca van a ser malos. Quizá hay algunos que no hayan cajado, algunos serán malos por supuesto, o me parecerán malos a mí y otros serán, pues yo qué sé, cosas olvidadas que ni siquiera he llegado a jugar. Así que vamos a criticarnos a nuestro yo del año pasado y vamos a ver qué pensaba yo en 2023 de todo lo que había en ESEN que merecía la pena. Empecemos por el primer listado de todos y este listado lo ponemos en cámara. Y es el listado de expansiones en ESEN SPIEL. Ahí ya tenemos en portada una pista de algo de lo que salió el año pasado. Vamos a ir repasando. La lista va a ser rápida y voy a ir haciendo un apunte lo más corto posible de cada uno de ellos, porque vamos a hablar de 50 juegos. Si con 50 juegos me tiro 10 minutos por juego, pues nos vamos al garete. Vale, entonces vamos a intentar que sea lo más corto posible. Empecemos. Repasemos expansiones una a una. Había algunas menciones, ni siquiera las voy a mirar, no las voy ni a mirar. Y que a qué bono la tengo pendiente. Así que no os puedo decir si bien, si mal. Y de hecho es de estas expansiones que siempre que compro fuera intento localizar. Me la pillé en Zatu Games. O sea, traté de pillármela en Zatu Games la última vez que hice una compra, pero estaba sin stock. Entonces seguramente me toque buscarla. A mí, que me gusta mucho, creo que es una expansión en la que tengo confianza, pero no os puedo decir nada porque no la he jugado. ¿Vale? Vamos a lo siguiente. No quiero que cunda el pánico, pero va con algo de delay. No pasa nada. No pasa, no pasa nada. Bunlake Artifacts en casa. Expansión de Bunlake que añade unas mecánicas bastante curiosas y que me gusta tanto como el juego. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí Bunlake me parece que es un buen juego y que está bien. Creo que es de esos que siempre está en peligro de dejar la colección. Así que la expansión va a correr la misma suerte. Si os gusta mucho Bunlake, creo que es muy buena adquisición porque le da un poquito de vida extra al juego. Le añade un par de mecánicas que son curiosas y pasa algo que debería haber ocurrido desde el principio. Que es que gracias a la expansión hay lago. ¿Vale? Que no lo había en el juego base. Desde mi punto de vista es bastante posible que termine yéndose de mi casa porque a mí Bunlake no me gusta tanto. Así que, sin más. Vamos al siguiente. Orleans La Plaga. Otra que no me he pillado. O sea, no me la compré en su momento. La tengo pendiente. No sé si se ha llegado incluso a agotar. Yo tengo todo lo anterior de Orleans y seguramente me la compré. Pasa algo con Orleans La Plaga. Y es que está incluida en la Big Box que sacó DLP. Y no me extrañaría que con mi afición a las Big Box de todos los juegos termine pillándome todas las expansiones en la caja y vendiendo todo lo que tengo para ahorrarme dinero. Entonces, es bastante posible que La Plaga se termine viniendo en formato de caja sumamente enorme, cofre innecesario y lo pruebe para ese entonces. Creo que lo que añade me va a gustar mucho porque a mí me gustan los juegos que achuchan y era una expansión que estaba hecha precisamente para eso. Pero ya sabéis que yo tampoco soy muy de expansiones y en su momento no me la compré cuando la trajo Arrakis y aún la tengo pendiente. ¿Vale? La rueda lúdica, muy buenas. Siguiente. War of the Rings Against the Shadow. No. Mal. Fuera. Me equivoqué. Mal. No hace justicia al juego. Ni deberíais comprarosla. No es que yo juego solitario y me gustaría añadirla a mi colección porque, claro, debería probar. No. Olvídate. Cómprate el Señor de los Anillos LCG. Juega al Señor de los Anillos LCG y sáltate esto. Este juego es otra cosa. Nunca debió ser, ni debió estar, ni debió existir. ¿Vale? Ya está. Algo que yo no esquivé, vosotros debisteis o debéis esquivar. Ya lo he dicho cuando me lo mandó Debir. Lo dije. No voy a sacar ni siquiera reseña, pero cada vez que hablo del juego, de hecho, creo que estaban mis decepciones de 2023. Si no me equivoco, ¿eh? Estaban tres mis decepciones de 2023. O lo puse entre las cosas que menos me habían gustado en la primera mitad de año. Algo por ahí, tenéis seguro, con información lo suficientemente interesante. La primera vez que lo probé, pensé que tenía potencial. La segunda, ya está. Pero el juego, la expansión. No, no, no. No, el juego es un juegazo. El juego, te vas a mi web y miras. Igual no lo he reseñado todavía. Igual no lo he reseñado. Pues si no tenéis la reseña, sabéis que mi opinión sobre el juego es excelente. Excelente. ¿Vale? Es una broma la expansión, pero una broma de mal gusto. Horrible. Posiblemente, no sé lo que viene después de ahora, pero es posiblemente lo peor que vais a ver en este listado. Lo peor. Sin más. Para que luego hablemos de que no hay juegos malos o malas recomendaciones. A ver cuánta gente le saca algo positivo a esto. Complicado. Lo Ruins of Arnak, Missing Expedition. Le tenía mucho hype a la expansión y me lo pasé muy bien jugándola. Muy bien. Ahora yo creo que lo que se queda después tampoco es para tanto. Me gustó, ¿eh? Lo disfruté mucho y creo que es muy recomendable. Y si no la habéis jugado nunca y os gustan las ruinas perdidas de Arnak, es una muy buena compra. Yo creo que es muy recomendable y además tiene como ese rollito de que te lo juegas en modo campaña y es disfrutable todo el transcurso que tienes de partida. Para mí. Y las facciones nuevas están bien. Si es verdad que creo que me gustan más las facciones de la anterior expansión. A mí por lo menos. Sí, cartas nuevas. Bueno, pues eso. Bien. Cascadia Landmarks. Ni fun y fa. De verdad, si os gusta Cascadia y queréis tener algo más y añadir más gente a la mesa con este método que funciona de acciones simultáneas que trae la expansión. Bien. Pero, sinceramente, es una expansión para mí prescindible. Bastante prescindible. Creo que no está mal, pero lo que aportan no te renta ni le da nada al juego que lo haga especial, ni lo mejora, ni te va a hacer sacarlo más a mesa. O sea, de hecho, yo la tengo, lo jugamos con las expansiones y ya lo estamos jugando sin expansión. O sea, no hay más. Si yo lo juego sin expansión porque no me hace falta para nada. Tienes nuevas cartas de objetivos y ya está. Si te gusta Cascadia, mejor comprar Harmonies que la expansión. Mira, creo que es uno de los mejores comentarios que podríamos sacar del directo. Muy buen consejo. Si os gusta Cascadia, no os compréis la expansión, comprad Harmonies y ya está. Y tenéis un juego distinto que va a ofrecer algo muy parecido. Bitoku resultarán sin más. Creo que es una expansión que sale para satisfacer a la gente a la que le gusta mucho el juego. A mí no me gusta mucho el juego, por eso le pongo un sin más. Si os gusta mucho el juego, a lo mejor disfrutáis la expansión. En cualquier otro caso, si no estáis entre los ultrafans de Bitoku, yo no jugaría ni me la compraría. Y si estáis entre los ultrafans, tampoco es que lo vea algo muy imprescindible. AJ Darias me pregunta que si prefiero Cascadia o Acrópolis. Cascadia, hombre, Cascadia, Cascadia, seguro. Hablando de Cascadia y sin venir a cuento, entre Cascadia y Paleo, ¿cuál ves mejor? Cascadia, porque Paleo es un cooperativo y yo prefiero competir que cooperar. Entonces, sin pensar mucho y para no interrumpir mucho el ritmo, eso es lo que hay. Luego abrimos ronda de preguntas en el directo. Pásaros por Twitch, los de YouTube, y así podéis preguntar estas cositas. De momento, seguimos. Revive, Call of the Abyss. Recién estrenadita. Bien, aporta al juego cosas que son interesantes. Creo que si te gusta el juego es de estas que son buena compra. Acertadito, acertadito, imprescindible, no lo sé. Creo que Revive es lo suficientemente bueno por sí solo cuando desbloqueas todo como para necesitar obligatoriamente meterle la expansión o que la expansión le añada una mejora brutal. Pero sí es verdad que si te gusta mucho el juego, que a mí cada vez me ha ido gustando más, es buena adquisición, es buena adquisición. ¿Llegó muy tarde? No lo sé, no sé si llegó muy tarde. Quizá el juego llegó muy tarde, pero es que los juegos no llegan tarde. Llegan cuando tienen que llegar, si lo esperas en español, y al final tienes tiempo para disfrutarlo. Esto de llegó muy tarde, para mí decir llegó muy tarde algo cuando tengo una colección de chorro, por cientos juegos que jugar, no sé. ¿Veis cómo si había algo de Revive en 2023? Algo había, algo había. Y expansión de Arnova Marine Worlds de uno a cuatro jugadores, que para mí esta sí que es posiblemente la expansión del año pasado. El nuevo set de cartas que puedes añadir un poco de asimetría entre jugadores y jugadoras en la partida, me parece maravilloso. Maravilloso. Una de estas expansiones que yo recomiendo, recomendaría siempre. ¿Mejores expansiones del año pasado en S? Arnova me parece muy buena. Revive me parece buena. Bitoku Resultaran no. Cascadia no me parece buena. Law Ruins of Arnak, una buena expansión, cumplidora. War of the Ring Against the Shadow, terrible. Absolutamente terrible. Orleans por probar, pero no tiene mala pinta. Bull Lake Artifacts, bien para los que os gusta mucho Bull Lake. A mí, como no me gusta mucho Bull Lake, me parece que está bien. Pero una expansión que está bien para un juego que está bien y punto, tampoco me hace mucha ilusión. Y Ikki Akibono también la tengo sin probar. Así que, Arnova y Arnak, sí, posiblemente las mejores. Y si tengo que hacer un top 3, igual metería la de Revive Call of the Abyss, de las que he probado. Así que, a mí la del World of the Ring me gusta. Es lo peor. Culebricas. Bastante terrible, bastante terrible. Vamos a la siguiente. El siguiente es Rarezas de Spielesen. Vale, ya vemos... Bueno, no veis en la pantalla qué es lo que asoma a los lados, pero creo que hubo... Aquí sí que hay bastante riesgo de fallo. Bastante riesgo de fallo. Vamos a ver. Repasemos. Menciones no voy a hablar. 18 Aravela, el Roland Wright de 18xx, con un gatito en la portada. Estuve a punto de traérmelo. No me lo traje. No lo probé. Me lo explicaron y dije, no, gracias. Creo que no había mucho que rascar. Y es bala esquivar. Estaba Nocosu Dice en menciones. Pedazo de pepino de tres pares de narices. Juegazo. Uno de los juegos del año pasado que ha roto esquemas de mil formas y maneras. No entiendo cómo todavía no hay alguien que haya dicho, oye, voy a publicar Nocosu Dice en español. No sé cuál es el problema, pero esto debería estar distribuido a nivel mundial de una mejor manera, porque me parece un juego de bazas tremendísimo. Kiriai de Duel, otro que se me pasó, que se agotó en Essen, que no lo pude probar, que lo tengo pendiente, y creo que me lo voy a intentar traer este año a ver si lo llevan la gente de Mutant Gaming o de Lucky Duck, que son la gente que lo distribuye en Europa. Si no, me lo terminaré comprando online, porque la temática me gusta y creo que la mecánica, por lo que he visto, funciona bastante bien. Es un juego con muy poquitas cartas filler, que simula duelos de samuráis con katana. Una rareza, muy rareza, pero que tiene bastante buena pinta. Esto, pillarlo con pinzas, que yo soy muy rarete, sobre todo con juegos japoneses. Nekoyima, este de los poner los postecitos que ha anunciado Trangis Games, bien, pero no para mí. No para mí. No creo que fuese un fallo, ni un error por mi parte, meterlo en la lista, pero no lo tendría. Nunca de ninguna de las maneras. Si no os gustan los juegos de habilidad, ni os acerquéis a esto. Si os gustan los juegos de habilidad, creo que la propuesta es interesante. He visto a gente hacer cosas con Nekoyima, que yo pienso que para mí son ciencia ficción. Muy chulo. Nekoyima, muy infantil. A ver, es un juego de habilidad. ¿Qué esperáis? Sky Team, no sé qué hay por delante, no sé de lo que vamos a hablar, pero 100% este es el mejor juego que va a haber en esta lista de rarezas. 100%. Cooperativo, las mecánicas son súper chulas, es entretenido, tenso, tiene distintos escenarios. La idea de la comunicación entre rondas un poco heredada de juegos como Kitchen Rush y otros juegos cooperativos con comunicación limitada creo que está muy bien cerrado. Perfecto, juegarral, juegazo, tremendo, pepinísimo. Debería haber estado el primero, no lo supe ver, perdóname señor, porque he pecado. Cuando venga de parte de Asmodé, apúntense este, porque si os gustan los juegos cooperativos como si no, tenéis la oportunidad de jugar un juego que es muy divertido de jugar y que funciona muy bien. Juegazo y no soy de cooperativos, dicen en el chat, me uno a esa opinión. Siguiente, SideQuest. Bala esquivar. Juegos de deducción que sacaron Boar and Dice y que si no me equivoco están sacando la gente de TCG Factory en español lo van a sacar. Me entran escalofríos solo de pensar en tener que volver a jugar uno de estos. ¿Jugue el de Seven Sea? No, por favor. También os digo que yo no soy una persona muy de juegos de deducción ni que los disfrute. Pero, pero si me parece que es como los metería en este saco de juegos de licencia que solo están ahí para venderte la licencia que están en la portada y luego la calidad que tienen dentro es dudosa, pues en ese saco lo metería. No, a mí no me gustaron y no creo que si buscas juegos de deducción, a no ser que seas, que consumas todo tipo de juegos de deducción y te guste todo, este vaya a estar como en la cúspide de los juegos de deducción, ¿vale? Esta serie. Creo que son normalitos. The Light in the Mist sin jugar. De 1 a 4 me llamaba mucho la pinta que tenía. Al final no me lo pillé. No puedo dar una opinión sobre él. No sé si alguien lo terminará anunciando o hay alguien que lo haya anunciado en español. No estoy muy al día. De hecho, me pareció, me suena, no sé, tengo algo en mi cabeza de alguien que igual trató o hizo un ademán de anunciar el juego. No me preguntéis porque no lo sé. 300 a 500 minutos. Bueno, es de estos juegos que vamos manteniendo, si no me equivoco, una narrativa. Que va continuando. Entonces tardarás mucho en jugártelo. Veremos a ver. The Same Game. The Same Game es un juego de Wolf One Guards, el creador de pócimas y brebajes, que sacó uno de estos party de 3 a 6, que creo que va a quedar en territorio de nadie y que nadie se va a acordar demasiado de él. Y además este sí que creo que estaba anunciado en español y terminará saliendo. No sé si es por parte de SD Games o es por parte de Más que Oca. Hay que echar un vistazo. Ah, TCG Factory también está con Pegasus, así que es posible que salga. Yo no he llegado a jugarlo, pero lo que he visto, estas listas a veces las hago sin saber exactamente de qué va el juego o sin vídeos previos. Lo que he visto en vídeos previos, olvídate. Tendrás 30.000 opciones de parties mejores que este. Y Among Culties, juego que estaba aquí porque yo ya estaba bastante flipado con los roles ocultos, no lo mejor y no recomendable. Ya sabemos que la lista de rarezas son un poco arriesgadas. Ahí nos metemos en camisa de once varas y es complicado rescatar cosas. ¿Qué rescataríamos de aquí? ¿Qué rescataríamos de aquí? Pues de aquí rescataríamos Sky Team 100%. Sky Team como uno de los mejores juegos del año pasado, literalmente. Sky Team 100%, Nekoyima lo podríamos rescatar y Kiri Ai de Duel lo podríamos rescatar. Porque Kiri Ai de Duel sí he visto cómo se juega y tiene pinta de cumplir como filler a dos perfectamente. Así que, el mayor bajón de la feria, ¿no? No, hombre, el mayor bajón no. El mayor bajón. Es que buscar rarezas y que funcionen al año siguiente es apostar bastante fuerte. No se extrañen de que cuando saque la lista de rarezas de este año, muchas no funcionen. Lo milagroso de esta lista es que haya tres de los que podamos hablar bien al año siguiente. Esto es esto que quede claro. Claro, estas listas son apuestas y cuando apuestas estás muy abierto a fallar. Vamos a la lista de juegos ligeros. De juegos ligeros. Top ligeros de spills en 2023. Empecemos. Hay varias cosas. Mira, ya en el listado de menciones, que aquí sí me voy a detener. Ya en el listado de menciones, tenemos Art Society. Me pareció muy bueno y tengo muchas ganas de volver a jugarlo. Muy, muy bueno. Si nos gustan las subastas, a lo mejor nos gusta tanto. La Catedral de Orlean, Sever del Farsor, lo tengo justo por jugar. Yo os contaré. Footprints, los heteros de Chill Fox, Nanai. Evil Corp, de las peores porquerías que salieron el año pasado. Horrible. NAR me parece muy chulo. De hecho, mira, lo tenía sin rellenar. Un juego de vikingos con gestión de mano, cartas y tal, que he podido jugar en la VGA. Y me parece muy guapo. Me plantearía pillármelo y todo. Y Jekyll and Hyde versus Skolanjard, el cooperativo de bazas de Jekyll and Hyde. Que no está mal. Lo va a sacar, de hecho, el mes que viene a Rakis. Pero tampoco me enamoró cuando lo probé. Bien. Bien. ¿Qué más? Forest Shuffle se viene directo a casa porque ya lo he probado. Y me parece de las balas que he ido retrasando poco a poco. Y de los que más me arrepiento no haber tenido en casa desde el principio. Ahora lo acaba de reeditar Asmodee, que además acaba de anunciar las dos expansiones que van a salir en español. Y me parece uno de estos juegos que llegó y hubo un montón de gente que empezó a quejarse de que puntuar era súper complicado. De que no sé qué, bla, 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 no sé cuántas cosas. Y yo luego lo fui probando en VGA. Que si es verdad que VGA te ayuda mucho. Y me parece uno de estos juegos que está muy, muy bien tener en la colección. Igual no es lo que más vaya a despuntar entre los juegos ligeros del año pasado. Pero posiblemente de esta lista vaya a estar entre los tres o cuatro mejores. Alcanzamos 250. Muchísimas gracias Silver Mipple. ¡Vamos, Silver! Silver Temple. Muchísimas gracias por la suscripción de verdad. Forest Shuffle me parece muy, muy buena compra, la verdad. Muy, muy buena compra. Y lo de los ciervos están muy fuertes o no sé qué. Al final estamos hablando de un juego que tiene sistema de drafteo. Pues bueno, a ver. Sabes, búscate la vida. Muy entretenido este. ¿Complicada la puntuación? Para nada. Me hacía gracia ser el 250. Pues de verdad, muchísimas gracias. Forest Shuffle. Welcome to Collectors Edition. Para mí una compra excelente. Acertada. Aquí no había mucho lugar a fallos. No me la jugué lo más mínimo. Bien. ¿De los ligeros del año pasado que son totalmente recomendables? Por supuesto. De la lista de SEM. A ver. Esto era un valor seguro también. Ir a por los mejores, por la recopilación de un montón de mapas de uno de los mejores flip and work que hay en el mercado. Pues oye. A mí me sigue gustando más Welcome to the Moon. Pero me parece muy, muy acertadete, la verdad. Seguimos con Aurum. Juego de bazas por equipos de no asistir al palo. Muy bueno. También me gustó mucho. Dentro del mundo de los juegos de bazas. Dentro del mundo de los juegos de bazas no me parece lo más top que existe en el universo. Pero sí me parece un juego que está muy, muy bien de verdad. Y que creo que debería merecer un poco más de visibilidad. Al final entiendo también que el mundo de las bazas es un nicho en el que no todo el mundo entra. Y esto es una opinión muy personal. Pero sí es un juego para jugar a cuatro que está muy bien. El otro día retomé el to the moon y jugamos la campañita entera. Muy chulo. Es que es muy guapo. Aurum, ¿se ha llegado a editar en España? No, no se ha llegado a editar en España. Y yo creo que no se va a llegar a editar en España. Es que sí es verdad que las bazas, aunque cada vez están creciendo más y tienen como más público, es complicado echarlas para adelante. Pero bueno, yo lo pondría entre otro de los aciertos del año pasado. Bonsai. Pifia. Ya la hemos cagado. Bonsai, mal. Tiene todo lo que no me gusta de un juego ligero. Es 100% olvidable. La mecánica es un meh, como dice Belial. Creo que intenta inventar cosas que no son del todo útiles. Luego, un juego de los etillas. Sin más, ni fun y fa. No creo que nadie se acuerde de Bonsai dentro de dos años, ni de tres. Parecía que era muy prometedor, pero solo lo parecía. Ahí se quedó. Tucana Builders. Otro igual. Juego de losetas. Mirad. Si hay algo bueno de Tucana Builders. Esto es una de esas cosas que tiene miga, ¿eh? Si hay algo bueno de... Lo pusieron en BGA y está bien. Sales para ahora para Bonsai este. Igual gana algo. Es que es complicado. Yo cuando un juego lo veo... Si hay algo bueno de Tucana Builders. Que no es un juego que sea tremendamente terrible. Es que ha abierto una puerta hermosísima. Hermosísima. Tucana Builders. Juego de los etitas. Con rutas que tiene unos autores muy concretos. A las que ahora os voy a llevar. Que son... Elif Stevenson. El señor Elif Stevenson. Si vamos a sus juegos y ponemos por... Yes Released. Tenemos aquí... Uno de los ligeros probablemente más prometedores. De este año. Y es espectacular. Y creo que este... Anterior fue la puerta al espectacular actual. Así que bueno. No fue un gran juego. Ni va a ser un juego que voy a recomendar. Lo probé en su momento y me quedé bastante... Una más. Pero creo que ha abierto la puerta a un jueguecito ligero de los etas. Que va a estar muy muy bien. Veremos a ver si me equivoco este año otra vez. Veremos a ver. Veremos a ver. ¿Tan bueno es que será espectacular? Pues no lo sé. No lo sé. World Wonders. Este sí que sí. Otro de los ligeros del año pasado. Que a mí me parece muy bueno. He visto... Bueno, como siempre que salen estos juegos ligeros. Justo de Elif... De Elif tengo en las manos hilo. Ah, ok. World Wonders es uno de estos juegos que para mí cumple muchas premisas que necesito y aprecio de estos juegos ligeros. Y es... No te compliques demasiado la vida. Tráeme un juego de lo que ofreces sencillo. Pero brilla en todos los aspectos que ofreces durante la partida. Y lo cumple a la perfección. Ni... 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 Isla de los gatos. Ni... Eh... Planeta... Eh... Desconocido. Ni gaitas. Si buscamos algo sencillo, total y absolutamente ligero, que no complique de más las cosas... World Wonders creo que lo hace a la perfección. A la perfección. Eh... Lo saca de Viren Nada. Estamos hablando de... Eh... Hilo. Hilo. Lo saca de Viren Nada. Ah, está bien. Está bien. ¿Has hablado algún día de Resafa que sacará Rakis? No. No he hablado de Resafa todavía. No es el momento de hablar de Resafa todavía. World Wonders, muy bien. Challengers Beach Cup. Aquí no había mucho lugar a fallo. Challengers Beach Cup es una manera de ampliar la experiencia de Challengers o de tener un Challengers alternativo. Es un juego que en realidad es una puñetera chorrada. Es un juego que es una puñetera chorrada, pero que funciona a la perfección. Un juego que no tiene construcción de mazo y que te pone un mazo concreto, con el que vas a competir con un montón de gente, en un formato que simula una competición de cartas, no excesivamente complicada, pero perfecta para un entorno festivo, de colegas, que no sean tan jugones y que ocupa un espacio que no ocupa a nadie más y que lo hace de una manera muy concreta y muy correcta desde mi punto de vista. Neotopia. Juego de Mevo Games, que trataron de ofrecer un sistema de losetas y patrones con cumplimiento, muy meh. Muy normalito, muy del montón, nada que destacar, otro que me saltaría. ¿Vale? Sea Dragons, bien, pero ya. Creo que hay un espacio y unas mecánicas muy bien pulidas en un juego que a la larga no va a terminar aguantando todo lo que debiera, aunque puede ser apreciado por gente a la que le gusten estos juegos extremadamente sencillos con una interacción constante. Bien, pero ya, por encima del bien, pero ya de Neotopia. Y vamos a repasar un poco la lista, el repaso a los ligeros y Dragons le daría un aprobado, Neotopia por debajo del aprobado no lo aprobaría siquiera, Challengers, bien, un buen juego que cumple perfectamente con lo que hace, World Wonders de lo mejorcito que hay en esta lista, desde mi punto de vista, Tucana, olvidable, Bonsai, no, por favor, no en mi mesa, Aurum, muy bien, pero te tiene que gustar el nicho de las bazas y apreciar este tipo de juegos en equipo, a mí me gusta mucho, Welcome to, edición coleccionista, garantía total y absoluta de un juego que os va a dar lo que os tiene que dar, que es la solidez de la saga Welcome to, habrá mapas mejores o peores, pero todos ellos los vais a disfrutar, acierto yo creo muy bien, y Forest Shuffle, gran acierto desde mi punto de vista, que al final terminé por no tener en casa, porque no me lo traje pensando que iba a pillar el de Asmodee, se agotó el de Asmodee y luego me quedé con dos palmos de narices y me lo voy a pillar ahora en reimpresión, pero me gusta mucho. De esta lista me quedo con Forest Shuffle, seguro, con Welcome to como garantía, vamos a saltarnos Aurum porque no voy a meter tres de cada uno, y el tercero sería World Wonders, que son para mí los tres mejores, me quedaría con World Wonders, con Forest Shuffle y con Welcome to Collector Editions, que creo que son los más sólidos. Ojo que por aquí arriba estaba Asociety, que me gustó mucho, y NAR, que me parece también muy muy buena adquisición. Y ahí están, el repaso al top 10, mi top 10 previa de juegos ligeros de Essen. No está mal, empiezo a ver que el porcentaje de fallo no es tal, y no me comí tanta porquería. Bueno, a ver, entendamos, porquería hablando mal y pronto. Vamos allá, sigamos con el listado de juegos medios. Mira, aquí tenemos Amalfi Renaissance, bien, pero con poco recorrido. Eso me gustó poco. Dijin, no merecía ni una mención. Apiari, tampoco merecía ni una mención. From the Moon, lo tengo que probar. Séptima, ni con un palo, directamente. Me parece de estas cosas que Mindclass nunca debió publicar. Plano, precioso. Tan precioso como plano el juego, desde mi punto de vista. Habrá gente que lo disfrute. Para mí, igual de bonito que plano. No me llamó nada la atención. Celtae, tampoco. Cumple, está bien, pero no me llama la atención. Séptima me hablaba muy bien, pero a mí me olía raro. Bueno, yo desde la primera vez que lo probé, que fue cuando el Kickstarter, ya dije que no me gustaba mucho. Lo volví a probar después, cuando se publicó, y ratifiqué que me seguía pareciendo lo mismo. Sin más. Vamos a ver de medios. Ratas de Willstar, bravo, precioso, épico. Debería estar más alto. Desde mi punto de vista, más alto 100%. Sin dudar. Humanity. No. Otro de los que fallé. Bien. Correcto. No es un juego terrible, ni me parece que sea malo, pero no creo que mereciese un puesto en esta lista, teniendo por aquí arriba juegos como Amalfi, que aunque no me gustasen, funcionó, o como incluso Evenfall, que todavía no lo he jugado, pero todo lo que he visto de él tenía muy buena pinta. Pero oye, no se puede acertar siempre. ¿Qué más? Tenemos Anunnaki Downs of the Gods. Bien. Es de estos juegos que bien. Ya está. Nada más. Habría que vigilar un poquito los equilibrios, de según qué facción. Es demasiado cajote. Hay muchas contras alrededor de Anunnaki, pero luego tiene cosas muy buenas. Entonces, no lo pondría en lo más top, pero sí veo justificable que haya estado en esta lista. Y más en el puesto que está. No como Ratas, que yo creo que debería haber estado en una mejor posición. Through the Asian Snow. Pues nos veremos este año con Through the Asian Snow. Creo que está en una buena posición. Yo ya lo jugué en su momento. Va a cumplir y va a funcionar lo suficientemente bien. Lo veremos este año publicado. Debería haberse puesto un poquito a las pilas la buena gente de dos tomates. Pero bueno, es lo que hay. Cuando estás esperando y dependes de fabricación, etcétera, etcétera, las cosas se retrasan. Me parece un juego que está bien y que temáticamente hace cosas muy acertadas. Así que no está mal que esté en la lista. Match of the Century. Masterpiece. Masterpiece. Juegarral. Juegarral a dos. Totalmente satisfecho con haberlo recomendado. Con haber apostado por él en esta lista. Porque es uno de estos juegos a dos que funcionan súper bien. Que he disfrutado cada partida. Que le da una nota muy buena. Y no me arrepiento en absoluto. Y de hecho, de estos juegos en los que luego revisito la reseña y pienso, igual le podía haber subido un poquito más la nota. Un poquito más la nota con todo lo que me ofrece. Así que... Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Shipyard segunda edición. No, por favor. El error del año pasado de Vladimir Suchi. Uno de estos juegos que me hacen pensar que denosto y detesto la mecánica de rondel. Y luego en realidad no es la mecánica de rondel. Es el juego en sí. No, 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 no. Nunca debió tener una segunda edición. Y nunca debió tener una segunda edición como esta, sinceramente. Un aprobado raspado y ya está. No, no merece la pena que perdéis vuestra mirada o le pongáis atención al juego porque a mí me parece uno más de estos que te dejan frío. No, no es terrible, eh. No, Shipyard no ha matado a ningún niño inocente y merece ser quemado en la hoguera, pero tampoco merece mucho la atención de nadie desde mi punto de vista. Como está el mercado hoy día. No tenía que haberlo metido. Piratas de Maracaibo, pues mira, si os digo hace dos semanas que me arrepiento de haberlo metido, no os estaría mintiendo. Y si os digo hoy día que estoy contento de haberlo metido, tampoco os estoy mintiendo. Porque le eché un vistazo y lo investigué un montón porque soy súper fan de Maracaibo. Pero había tenido una experiencia terrible con Expeditions. Y me pareció que era un destilado muy parecido a la propuesta de Expeditions en lo mismo, ¿no? Que iba a proponer lo mismo. Y lo probé el otro día y me pareció bastante, bastante, bastante guapo, eh. Bastante guapo. Entonces, mira, estoy muy contento de haberlo añadido y de haberme reencontrado con él un año después. Entonces, ¿no me disgustó? Sí, es verdad que le he jugado pocas partidas, eh. Seis cuerdas. Pero me pareció que es un destilado guapo. ¿Teniendo Maracaibo no tiene hueco en una ludoteca pequeña? No. Si sacas Maracaibo con facilidad, no. Fisiot. Otra cosa es que te ocurra que en tu ludoteca pequeña te cueste mucho sacar Maracaibo. Igual merece la pena que lo pruebes. Igual merece la pena que lo pruebes. Depende de cuánto lo saques. Este es mi punto de vista. Yo lo voy a tener en casa. Veré a ver qué es lo que pasa y voy a tener los dos. Eso seguro. ¿Qué va el juego con más partidas? No, no. Pues si sacas Maracaibo, olvídate de este. Si lo sacas, olvidaos de este. Esto sí que es una cosa que, mira, me viene bien que Fisiot en el directo lo haya comentado. Porque si vosotros sois de repetir Maracaibo, de jugarlo mucho y de disfrutarlo mucho, nos metáis en este. Porque en realidad este es un destilado del juego muy bien hecho desde mi punto de vista. Así que no tiréis a mucho más, ¿vale? The White Castle. Pues uno de los pepinazos en cuanto a euros medios del año pasado. Muy bien, muy bien. El Leonardo da Vinci Codex Leicester. El juego está guapo, pero me parece que es un juego al que se le notan los años y había ciertas cosas que no funcionaban del todo bien. Lo va a sacar dentro de poco, no sé si dentro de poco, pero en algún momento a Rakis. Si no estoy equivocado, está bien. Si jugáis a dos, nunca jamás. Si jugáis a tres o más, os puede encajar según qué tipo de juego juguéis. Y yo os confieso que a mí no me disgustó, pero se fue de mi ludoteca. Se fue de mi ludoteca porque no pintaba demasiado. Incluso a cuatro o cinco es un bien y ya. No lo veo mucho más. No lo veo mucho más. Y por último, y en mi cabeza, estaba Satori, que yo ya os he dicho antes. De hecho, estábamos hablando antes de partidas que he echado esta semana, que he jugado el nuevo juego, el nuevo euro de este año de perro loco. Satori a mí me gusta mucho. Habría que ver si lo pongo entre los tres mejores y si lo meto en lista de los tres mejores. Déjenme ver. Seguro entraría White Castle entre los tres mejores. Seguro entraría Match of the Century entre los tres mejores. Y seguro entraría Ratas de Winston entre los tres mejores. Así que no metería a Satori, pero se quedaría en una cuarta posición seguramente con respecto al año pasado. No está mal. De mi lista solamente dejaría fuera a Humanity sin ser algo súper terrible. Seguiría recomendando a Nuneaki. Dejaría fuera a Zoro de Aysha Snow porque no se ha publicado. Dejaría fuera a Shipyard porque me parece mal. Y Leonardo da Vinci y Codes Leicester. Yo creo que tampoco tendría un lugar en esta lista desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que me he dejado arriba. Que arriba me he dejado algunas cosas que me resultan interesantes, como Amalfi Renaissance, que igual podía haber entrado, o como Evenfall, que podían haber entrado también perfectamente. Así que, sin más. Tratas otro con Rondel. Ni tanto. No tanto. No tanto. No tan Rondel. Bien. Ahí lo tenemos. Este es el listado y nos faltan los últimos. Que es el repaso a los juegos duros de Elessen 2023. Juegos duros de Spiel Elessen 2023. Empecemos con las menciones. Tenemos Keops. Que no lo metería ni en las menciones. City of the Great Machine. Está bien que esté ahí. Carby. No está mal que esté en las menciones. He de decir que Carby, yo no me lo traje de Elessen porque estaba en mis menciones y no estaba en mis favoritos. Lo probé y lo jugué cuando me lo mandaron de Debir. Me pareció espectacular las dos primeras partidas. Y a la tercera partida ya empecé a sacarle flecos. Y tiene unos cuantos. Así que desde mi punto de vista no debería estar ni en menciones a todo lo pasado. Andristar. Bien merece menciones. Y de hecho yo creo que igual merecía estar en el top 10. Porque a pesar de que no sea mi tipo de Eurogame, creo que es solidísimo en mecánicas. Otro con rondel. La madre que os parió. Dejad de hacer juegos con rondeles. Que hay más euros de rondeles en 2023 y 2024 que euros de colocación de trabajadores. Y Boyfall estaría en la lista 100%. 100%. Veo que el nuevo Dune ya está en Jugamosuna pero no tiene descuento pre-venta. Es un descuido o se quedará en ese precio. No hay descuento pre-venta en Jugamosuna generalmente. Lo que te dan es más puntos por comprarlo en pre-venta a Narbarids. Y todo lo que viene de Asmodé en Jugamosuna no tiene nada de descuento. Cero. Muy buenas Kiko. Así que de los juegos, menciones de juegos duro, ahí está. Vale. ¿Cómo te gusta hacerte el duro? Si luego te gustan más que a nadie. No, no. Si yo si un juego tiene rondel y me parece la hostia como Sabica, me va a seguir pareciendo la hostia. Otra cosa es que la mecánica no me gusta en absoluto. De verdad, creo que le resta. Si Sabica hubiera sido un juego de selección de acciones, a mí me gustaría más aún y lo puntuaría mejor. No hay más. Estaba la demo de Inferno, otro juego que no me he cansado de dejar de recomendar, no me gustó. Philharmonics, que no lo he jugado pero me han dicho que está bastante bien, habría que ver. Cibolution, que es posiblemente, ya hablaremos luego de los juegos que más pereza me da de este año. Sancoré de Pride on Manamusa, que me parece golosísimo, golosísimo. Y Perseverance Episodios 3 o 4 que también tenían su aquel. Interesante, porque veremos de algunos de estos, sabremos más este año. Vamos a ver qué tal. Zanguo de First Empire. Compro, compro, compro. Lo dije desde el principio y además no sabía que lo iba a sacar tan pronto a Rakis. Lo vamos a tener para sorteo el mes que viene, casi seguro. Lo voy a pillar entre las compras del mes. O sea que de los sorteos que correspondan a septiembre o en algún momento, no muy lejos en el futuro, lo vamos a tener en un sorteo. Mecánica muy original de selección de acciones. Hereda cosas del clásico y sustituye cosas del clásico muy bien. ¿Qué tal Zanguo a dos? No es su mejor número, pero creo que lo vais a seguir apreciando igual. Yo jugué una partida a dos y mi primera partida a Zanguo fue a dos. Y me gustó mucho. Y me gustó mucho. ¿Es mejor a tres? Sí, es mejor a tres. Es mejor a tres. Pero a dos funciona muy bien y es que tiene una mecánica que aprieta, que da gusto, da gusto. De estos que te tienen así toda la partida comprimido. A tres mejor, ¿eh? A tres mejor. Pero a dos yo creo que funciona bastante bien. Y tiene detrás una propuesta muy original y muy distinta a lo que estamos acostumbrados en la mayoría de los euros hasta ahora. Así que yo lo pondría con los ojillos y creo que os va a gustar. A mí me gustó mucho, la verdad. Y luego si tenéis oportunidad de jugarlo a tres o cuatro, ya me parece muy, muy buena opción. ¿Qué más? Age of Innovation. Dios, qué pepino. Otro pepinazo. Que sí es verdad que es largo y que no llega a Gaia, que tiene ahí como la sombra alargada de Gaia Project mirándole desde lejos. Pero... Zanguo o Shogun no Katana, Zanguo. Cien por cien. Cien por cien. Zanguo o Shogun no Katana, Zanguo. Mil por mil. Sin dudar. Y Shogun no Katana está guapo, ¿eh? Pero vamos, no dudo nada de nada. Age of Innovation. Variación de Terra Mística, ya sabéis, este sistema en el que vamos a ir moviendo piedrecitas, que van activando poderes, con muchas razas asimétricas. Aquí además la asimetría viene con losetas y tableros que van cambiando. Interesante, muy muy interesante, con una vueltecita de tuerca que no veremos en Terra Mística, con ausencia de lo que veremos en Terra Mística, pero para mí, si tengo que meter un orden claro de la trilogía, es Gaia, claro, ganador, vencedor, por encima de todos los demás, o no somos merecedores de ti. Y después Age of Innovation, y después Terra Mística, con o sin expansiones. Pero el puzzle de Shogun mola mucho, ¿eh? Está guapo, está guapo, no está mal. Pero vamos, no son ni de lejos para mí la misma calidad de juego. Aunque sí es verdad que el puzzle de Shogun está muy guapo, muy guapo. Arborea. Bien, bien, acertado. Juego de Dani, que cada vez que lo juego me gusta más, que tengo pendiente aún la reseña y que además creo que sale también por septiembre. Y juego que funciona muy bien. Sigue un pasito ahí para mí por detrás de Barcelona, pero tiene una mecánica muy chula. Y este sí que a dos, este sí que a dos. Podemos ponerle todo el esfuerzo que queráis, pero necesitamos gente que empuje de manera natural. Estas losetitas que van avanzando. Y si no, se queda un poco en tierra de nadie. Así que a mí me parece muy bueno. Es disfrutable, es duro, es exigente. Propone un sistema de recursos que me parece total y absolutamente innovador en el que los recursos son públicos. Y todos los recursos que tú aportes a los demás y dejes después de tu turno se van a convertir en puntos de victoria. Y llegas a tu turno y tienes recursos que te han dejado los demás. Además tiene un sistema de acciones muy chulo en el que vamos a meternos en algo que nos recordará de alguna manera a las sensaciones que teníamos en las ruedas de Sholkin. En las que nos bajaremos en el momento adecuado para hacer según qué activaciones. El tipo mete patrones, coincidencias de líneas y columnas para puntuaciones. Es una pedazo de liada de mecánicas de tres pares de narices. Pero todo está engranado muy bien y funciona a la perfección. Para mí el punto malo de Arboria, y no tiene tanto que ver con la calidad del propio juego, es la temática que hay detrás que me da como un poco de pereza. Estos animales fantásticos, este I want to be bitoku, en aspecto, en colores. Pero todo lo demás mecánicamente impoluto. Impoluto, mecánicamente impoluto. Y la producción tiene alguna alguna. Sí, alguna. De hecho las dobles capas estas son bastante fail. Porque no es una doble capa, sino como una especie de mini alturita que hace que no funcione del todo tal. Pero es que es un juego que yo creo que de conceptos difícil de llevar a cabo como tal. Venga, pasemos al siguiente. A Elderman. Ay, a Elderman. A Elderman creo que es un juego que es muy correcto. Muy correcto, pero que va a terminar yéndose de mi casa. Y que tiene un sistema de rueda de selección de acciones que está muy, muy, muy guapa. Muy guapa. Con distintos sistemas, métodos de potenciación. Que luego tiene, deriva en un sistema de mayorías muy interesante. Que propone mecánicamente algo muy innovador y distinto. Pero que tiene algo que para mí es el típico. Que voy a disfrutar dos, tres, cuatro partidas y se va a ir de mi casa. De hecho lo tengo a la venta. Y estoy pendiente de que alguien se lo lleve de mi Wallapop. O sea que... ¿A Elderman saldrá en español? 100% no. 100% no. No va a salir en español. Me apuesto lo que queráis a que a Elderman no sale en español. Mira, si a Elderman sale en español. Yo sorteo un a Elderman sin incluir entre los juegos del mes. Lo sorteo aparte. Lo sumamos uno de los meses. Si salís en español. Inicialmente era otro tema tal. Si me da... A Elderman... No sé. Está bien, ¿eh? Está bien. Está bien, está bien. Está bien. ¿Cuál era el tema original? Si estamos hablando de Arbórea. El tema original, si no me equivoco. Era prevención y cuidado de... Incendios forestales. Todos estos caminos que había eran... Que vemos ahora en Arbórea. Eran cortafuegos. Y lo que hacías era rescatar especies animales que estaban en zonas de peligro por incendio. Ese era el tema original. Ese era el tema original. Para mí, bastante más atractivo que el que decidieron elegir. Igual bastante menos comercial también. A Elderman. Ahí está. ¿Vale? Cunejora de... Trabajo en los bosques. Buah, pues a ti te hubiera llamado que te cagas a Narbarriz. A ti te hubiera encantado. Vaya, hombre. Vaya. Cunejora de City of Silver. Juego denostadísimo. Juego denostadísimo. Y de hecho, del que vais a ver una reseña, si no el miércoles, el jueves. Seguro. Si no el miércoles, el jueves. Seguro 100%. Y es que yo creo que Cunejora tiene muchas cosas que deberían estar bien. Pero hay muchas cosas que están mal. Y sin ser un juego que es terriblemente malo, no es ni de lejos lo que Check Games dijo que era. Y yo creo que este es el mayor error de Cunejora. Ese y convertir en tres acciones lo que debió ser una acción. Este juego nunca debió tener cinco acciones distintas para hacer cosas. Este juego debió tener una acción que hiciese todo lo que tenías que hacer en el proceso de una construcción. Porque no tiene sentido separar las cosas. Es que está mal pensado. Y ya está. Sin más. Dos partidas y se fue. Y ya está. Ni con un palo. A mí no me parece terrible. No me parece terrible. Pero me parece un juego que está mal cerrado. Y que no está ni de cerca en lo que ellos decían. Yo Cunejora no lo pondría ni en un rango de... A duras penas lo metería en un listado de euros medios. A duras penas lo metería en un listado de euros medios. Y ellos decían que era de lo más duro que se había publicado en Check Games. No. No, por favor. No, gracias. No me mientan. No hagan esas cosas. Brussels 1893 Belle Epoque. Reimplementación. Perfecta. Muy bien. Nuevo tablero. Expansión que está muy chula. Uno de estos juegos euros súper buenos. Bien cerrados. Maravillosos. Y que... Se les olvidó. Se les olvidó el Dungeon Pets. No, no. Se les olvidó Alquimistas. El Dungeon Pets. Se les olvidó Dungeon Lords. Se les olvidó todo lo que les dio la gana de olvidarse. Cholking. Que también salió por... Vamos. Hay mil juegos más complejos. Publicados por Check Games. La verdad. Brussels Belle Epoque. Una maravilla de juego. Los que conozcáis Brussels de antes está bien. Esta es la reimplementación que viene con una expansión muy chulo, muy bueno. Si os gustan los euros, secos. Secos a morir. Pero es muy disfrutable. Está un poco en el rango de Zanguo. Muy bien. Núcleum. El juego raro, ¿eh? Vamos a recordar una cosa. Y es que yo hablé de Núcleum antes de que llegase Essen. Hablé súper bien. De hecho, no sé si aquí ya hay enlace a primeras impresiones. Pero luego hablé súper bien. Luego hablé un poco regular. Porque ya le había dado unas cuantas partidas. Y es un juego que ha hecho así. Ha hecho... Y ahora está casi al mismo nivel que estaba antes. Sin mayor dilación. Y tiene que ver con varias cosas. La primera. Desde mi punto de vista no es un juego para jugar a 4. De hecho, no lo jugaría nunca a 4. Nunca jamás lo volvería a jugar a 4. A 3 y pensando en qué. ¿Vale? Prefiero jugarlo a 2.000 veces antes que a 4. Aunque este tipo de juegos. O el estilo de este tipo de juegos. Contradicen total y absolutamente. Pero es que yo en Núcleum necesito hacer... Necesito auditar tu tablero. Necesito tener en mente qué es lo que estás haciendo. Y qué es lo que quieres hacer. Porque es una cosa muy importante. Y necesito no estar dependiente de lo que hacen dos personas. Porque a la que dos personas se enzarzan. Incluso en una partida de 3. Otra abre unas puertas que no debería poder abrir. El marcaje que tiene el tablero de 2. Me parece una puñetera maravilla. Una puñetera maravilla. Y es posible que estemos hablando de uno de los juegos. De rutas. De gestión. Tipo brass. De este tipo de planteamiento. Que me parece que mejor funcionan a 2. Que mejor funcionan a 2. A 3 va bien. A 4 ni de blast. Ni de blast. O sea, yo no lo juego a 4 ni de coña. Y de hecho, mis partidas a 4 me hicieron odiarlo bastante. Bastante. Por el tiempo que tardas. Y porque llega un momento en el que no me entero de absolutamente nada de lo que no es el mapa. Y yo en una partida de Nucleum no puedo estar a no enterarme de absolutamente nada de lo que es el mapa. Porque necesito saber lo que hacen los demás. Ya hablaremos un poco a fondo en la reseña de qué es lo que me pasa a mí con Nucleum. Y por qué lo veo tan buen juego ahora. Y por qué hubo algún momento en el que pensé que estaba bien. Pero no era un juegazo. Y veremos a ver si lo pongo en el rango de juegazo. Es un quejica. Últimamente por una razón a otra no le gusta ningún juego a 4. Oye, me gustan muchos juegos a 4. Me gustan muchos juegos a 4. Me gustan muchos juegos a 4 a las 2. Me gustan muchos juegos a 4 a las 3. Que aparece Evacuation. Ah, no. Pues Evacuation no me gusta a 4. Evacuation lo tenía bastante arriba. Está bien. Me gusta, ¿eh? Creo que tiene varios errores. El primer error es que tiene un modo de juego que es una auténtica basura. Que es el modo carrera. Que no me gusta nada de nada. El segundo error es que debió centrarse en saber cómo hacer el sistema de acciones. Si simplificado o no. Y haberle puesto un poco más de esfuerzo al juego en sí. Funciona bien. Es disfrutable. Es buen juego. No es la maravilla que podía habernos dado Sushi el año pasado. Y está bien. No hay nada. Mucho más allá. ¿Vale? De Nucleum lo malo es el setup. Sí, no, no. Está claro que lo malo es el setup. Así que no me gustan los juegos a 4. ¿Plantanubo? Posiblemente... No, posiblemente no. 100%. 100%, ¿eh? Yo sé que va a haber gente que no me va a comprar esto. Y menos después de que esté Kunnajora en la lista. El peor juego de esta lista. El juego que menos me gusta de toda esta lista. Es plantanubo. Qué puñetero sopor de euro. Qué puñetero sopor. Qué horror de entreturnos. Qué sistema de... Solamente me parece que tiene algo chulo. Y es el sistema de selección de acciones por posicionamiento alrededor de la cuadrícula. Fuera de eso, todo el juego es para tirarlo a la basura. Entero. 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 Horrible. Total y absolutamente horrible. Nunca jamás me escucharéis ni me veréis una reseña de plantanubo. No volveré a perder el tiempo nunca más en jugarlo para saber lo que tiene o no tiene que ofrecer. Le eché dos partidas. Menos mal que fueron a dos. Porque si fuera a tres me hubiese cortado con el tablero personal ese de la isla. Me hubiese cortado las venas. Directamente. A dos y me parecieron... A cuatro mejora. No, no. A cuatro peor. O sea, cuanta más gente peor. Velázquez. Cuanta más gente peor. Horrible. Horrible. Con una jora y plantanubo las mayores decepciones para mí. Coincido contigo. Coincido contigo. Y no me gustan los juegos a cuatro, pero... Beymar. ¡Pum! ¡Tracatrá, tracatrá! ¡Pim, pam, pam! Os he dado la paliza con Beymar desde el inicio de los tiempos. Os seguiré dando la paliza con Beymar desde el inicio de los tiempos. Por cierto, me estoy leyendo un libro recomendado por Cartesius. Poquito a poco. Que me lo he bajado topiratía en PDF. Y me está pareciendo una pasada para entender todo lo que ha ocurrido alrededor de la historia. Y cada vez me gusta más el juego. Entiendo mejor todo lo que pasa. Y aprecio mejor cada una de las cosas. Me apetecía como para la reseña tener un contexto histórico. Esto sí que es... Esto sí que es Bocata de Cardinale. Directamente. De mis juegos favoritos en la actualidad. Uno de mis juegos favoritos de la actualidad. Cuatro o cinco horas de juego con el cuchillo entre los dientes. Metidos en política. En guerra en las calles. En lucha contra el establishment. Es que todo lo que ocurre en este juego es maravilloso. Todo lo que pasa en este juego es perfecto para como a mí me gusta jugar o lo que disfruto de un juego. Y mira, hablábamos no hace mucho... Explícalo un poco. Ahora vamos a hablar. Hablábamos no hace mucho de Gemini y el por qué Gemini está en la posición que está por encima del top 50. Después de todo lo que me gustó. En mi grupo de juegos de mesa favoritos de todos los tiempos. En el top 100. Y una de las razones es Beymar. Es que Beymar es, en cuanto a tener la sensación de que llevas la gestión de un país, solo desde el punto de vista de la política, es una obra maestra. Una auténtica obra maestra. Bueno, Beymar, The Fight for Democracy, cuenta o relata este cambio de gobierno, gran cambio que tuvo la Alemania de principios de siglo, allá por 1918. En 1818, pendiente de todo el nacimiento del partido nazi y todo lo que veríamos llegar a lo largo del siglo XX. Está justo antes de la aparición de estos, en la que tenemos un partido claramente comunista, en el gobierno uno socialista, en coalición con uno de centro. Y al otro lado, un partido de extrema derecha que ya dejaba ver lo que iba a ser o lo que iba a ser la Alemania del futuro. Y en este juego lo que vamos a gestionar es precisamente eso. Las crisis de las calles, la toma de las calles por parte de la parte más radical de la izquierda o la parte más radical de la derecha. Y cómo cada uno de los partidos políticos, sobre todo los dos más centrales, van buscando que la estabilidad del país se mantengan para conseguir ganar la victoria. Porque este es el único método en el que estos partidos moderados pueden ganar. Sin embargo, los otros dos partidos tienen la oportunidad de generar el caos y ganar por su propia victoria, quitándole puntos al gobierno si el país llega a la anarquía. O tomar y conseguir el levantamiento del pueblo a base de acciones subversivas y derrocar a las personas que están en el gobierno. O que a lo largo de la partida el partido nazi tome el control del país y en ese caso no gana nadie y pierde todo el mundo. Y dentro de esta propia mecánica de card-driven game híbrido con juego tipo Churchill con euro de gestión de alguna manera, pues nos vemos en un entuerto en el que vamos a estar durante cinco horas discutiendo con el contrario por las tomas de posición políticas que más nos conviene, por las políticas que van a llevar el país, por montones de cosas. Weimar es un juego que no todo el mundo lo va a ver de la misma manera que yo, pero yo no puedo dejar de verlo como el mejor juego que salió el año pasado, a la par con otro que no tiene absolutamente nada que ver, que se llama Ticket to Ride Legacy. Para mí son los dos mejores juegos de 2023, sin dudar, sin dudar, y cada uno en su nicho y en su lugar, y en un extremo opuesto al otro. La sencillez, el disfrute con casi cualquiera, el planteamiento de algo que está hecho para un amplísimo rango de personas contra lo imposible, no te va a gustar por miles de razones y no está hecho para gustarte, pero ahí sí te gusta, ahí sí te gusta, ¿no? Ahí sí te gusta. Ojalá tener un juego así con Historia de España antes de la Guerra Civil, pues creo que hay algo en camino. Así que tenía 100 euros reservados para Hegemony, pero con este en el horizonte, ¿cuál merece más la pena? Y no me vale pillar los dos. Este. Ya está. Si quieres, si buscas dos y tienes cuatro horas para Hegemony, pero tienes seis horas para este, este. No hay, no hay, no hay, es que no hay duda de pillar los dos. Este y punto. Eso sí, Hegemony, el planteamiento es distinto, lo que hace es distinto. Ya está. Si buscáis o queréis distintas sensaciones y os gusta lo que ofrecen los dos, los dos están muy bien. No va a haber demasiada diferencia, ni muchísima diferencia en mi valoración de los dos, pero si estamos hablando de esa premisa, este, ¿vale? Bueno, y ahí están. ¿Cuáles serían mis favoritos? Beymar sin lugar a dudas, a toro pasado, 100%, Beymar para adentro, plantanubo no, Evacuación no, Nucleum habría que verlo. Me tengo que quedar tres, ¿eh? Nucleum habría que verlo. Pues mirad, para mí serían Age of Innovation, Nucleum y Beymar. Mis tres favoritos entre los duros, ¿eh? Eso serían mis favoritos entre los duros, la verdad. Y luego podríamos poner en cuarto lugar, Zanguo, Arboria, también lo podrías meter en el saco. A ver qué tenía en... por aquí arriba. Tenía Voidfall, Voidfall también podría estar, ¿eh? Voidfall también podría estar. ¿Cuánto saca Beymar Maldito Games? Creo que hasta primeros del año que viene, nada. Pero sí, los tres, mis tres favoritos son esos tres. Así que volvemos a... Cámara full. Cierro vídeo de YouTube para deciros a todos y todas los de YouTube y las de YouTube que... Muchísimas gracias por el apoyo, todo lo que seguís, lo que comentáis, etcétera, etcétera. Seguid el siguiente vídeo, hablaremos de esto. Y preparaos porque vienen un montón de vídeos de Essen. Volveremos a tener vídeo de rarezas, vídeo de expansiones, vídeo de... En este caso, y artículo. Vídeo y artículo de ligeros, vídeo y artículo de juegos medios y vídeo y artículo de juegos más pesados. ¿Llegaremos a 10? No lo sé. Y tampoco me voy a forzar mucho a 10. Voy a forzarme a lo que a mí me apetece o creo que tiene suficiente potencial. A lo mejor algún listado tiene 8, otros listados tienen 7, otros llegamos a 10. No voy a pasar de 10 nunca en ningún caso. Lo que se quede fuera, se queda fuera. Pero es posible que llegue a juegos duros y no tenga 10 entre los que elegir. Entonces meteremos menos y ya está. ¿Vale? Que sean más o menos cosas que sean interesantes. ¿Vale? Así que nada, gente de YouTube, muchísimas gracias. Compartid, bla, bla, bla. Suscribíos. Estamos a punto de los 2.000. Ya aviso que si cumplimos los 2.000, hago un sorteo con comentarios en alguno de los vídeos de estos que hago hablando desde aquí. Os presento, pues no sé, no sé qué voy a sortear, pero alguna cosa sorteo para agradecimiento de todos y todas los que participáis con comentarios y otras cosas. Vale, adiós. Voy a hacer los sorteos de Twitch y nos vemos por aquí en directo lunes, martes y jueves sobre las 8 o en los resubidos que os dejo por aquí. Venga, chau, 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 chau.